17.31, a continuación van a escuchar una gran historia contada por dos periodistas que la han investigado y además la han descubierto porque esta historia no se conocía. El libro del que vamos a hablar se llama El Cuadro, hace referencia, seguramente ya muchos de ustedes cuando digo El Cuadro, algo se están imaginando en la cabeza porque desde hace 20 años está moldeada parte de la política argentina a partir de ese hecho fundante en el cual Néstor Kirchner en la ESMA le dice al general que estaba en ese momento que proceda, es decir, que baje los cuadros de Videla y de Reinaldo Viñones. Bendini era el general en ese momento titular del ejército y a partir de eso, ya saben, es historia. Pero pasa algo con ese cuadro que ahora nos van a estar contando nuestros invitados del día de hoy y de verdad presten atención porque la historia es muy pero muy buena. Estamos con Joaquín Sánchez Mariño que es periodista, hace múltiples trabajos todo el tiempo así que ahora les voy a contar algunos que hace pero son un montón y después está Julián Sochi que también es periodista y editor de la sección de deportes de la web de Clarín. Juli, Joaquín, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás Diego? Muchas gracias por invitarnos. Por favor, un placer, bienvenidos ambos. Arranquemos por hablar un poco de esta historia, ¿no? del cuadro. ¿De qué historia vamos a hablar? A priori pareciera que vamos a entrar a hablar de la historia de este acto fundacional del kirchnerismo que es cuando Néstor manda a bajar el cuadro de Videla del Colegio Militar el 24 de marzo de 2004 pero la historia que hablamos nosotros es de una historia que sucede un día antes y de la que tenemos entendido no había registro hasta la publicación del libro que es que ese cuadro en realidad, el que quiso bajar Kirchner, y digo quiso porque el cuadro fue el original, fue robado un día antes por un grupo de cadetes del Colegio Militar que quisieron boicotear ese acto y sustrajeron la imagen de Videla del colegio, insisto, el 23 de marzo, un día antes. O sea, se llevaron el cuadro original de Videla un día antes estos cadetes. Sí, organizaron un operativo comando para boicotear lo que sería finalmente el acto fundacional del kirchnerismo y lo lograron a medias porque concretaron el robo, se llevaron la imagen, la guardaron y le dieron un destino final que es el fin de nuestro libro, la conclusión. Sin embargo, tanto la gente del Colegio Militar como el gobierno tuvieron tiempo de reemplazar esa imagen y 24 horas después estaba allí Néstor Kirchner diciendo proceda y el acto fue ejercido. Es espectacular porque estos cadetes quisieron boicotear esto llevándose el original pero finalmente la importancia que tuvo fue la cuestión simbólica, ya nadie le importó. Después, la gente no lo sabía igual, porque esto lo descubren ustedes, si el cuadro era verdadero, original o no era original, porque tuvo tanta potencia simbólica que lo que el gobierno, y Néstor Kirchner en particular, querían llevar adelante finalmente lo consiguieron. Absolutamente. La misión de estos cadetes fue completamente fracasada. Si su misión era boicotear el acto, no sucedió. Si querés, ellos por ahí se sienten orgullosos de haber robado el cuadro, para ellos es una especie de botín interesante haber tenido, porque el destino del cuadro es bastante macabro, y que tal vez, haciendo futurología, podría llegar a tener una especie de destino... Un revival en esta época. Claro, o venganza, por decirlo de algún modo. No le voy a preguntar dónde está el cuadro, porque está en el final del libro, y sería spoilear el final del libro, básicamente. Sí, bueno, lo hemos discutido mucho. Claro. Si contarlo o no contarlo. Si contarlo o no. Hemos dicho que sí, y finalmente no lo contamos. Yo lo contaría, porque me parece que... Lo que ustedes quieran, esto lo decían ustedes, que son los autones. La gente ya no lee. Proceda. Proceda, claro. Sí, bueno, decimos que fracasó la idea de boicotear el acto, pero la misión, si querés, ideológica de estos cadetes, que fueron en principio ocho, tres de ellos, o sea, el cuadro cuando lo roban, roban la imagen, digamos, la lámina, que era una foto, otra historia que está en el libro. Dejan el marco, digamos. Dejan el cuerpo. Que estaba puesto en el mismo lugar donde Néstor dice proceda. No, sacan el cuadro al mediodía, bajan el cuadro, rompen el marco de madera, sacan la imagen y dejan tirado en una de las habitaciones del costado. ¿Ese es el lugar? Claro, desde donde lo descolgó es donde estaba, pero el marco lo dejan tirado en una habitación. Ok, ok. La réplica vuelve a ese lugar. Ah, ok. Sí, exacto. Bien. Y se llevan la lámina. La lámina se le lleva a un cadete que estaba, se iba de retiro, entonces decían que los que se iban de retiro no los revisaban, se pone dentro del uniforme de la lámina, la foto y se va y se lleva el cuadro. Seis meses después, y acá viene el giro macabro, en un departamento de la calle Cabildo. ¿Cabildo a qué altura? 600. Cabildo del 600, donde vivía Jorge Rafael Videla, que estaba todavía en prisión domiciliaria. Dos de estos cadetes o tres suben al ascensor, tocan la puerta, abre la puerta Jorge Rafael Videla y estos cadetes le dicen, general, tenemos algo para usted y le entregan en mano la propia imagen de, la foto que quiso bajar Kirchner, en realidad llegó al poder del propio Videla, que bueno, no sabemos qué hizo, si lo colgó un poco en el libro Fantaseamos con qué habrá hecho cuando recibió su propia imagen y a nosotros nos parece bastante, o sea, es... Sí, es macabro, claro. Es macabro y no sé si él se habrá sentido vencedor o no, pero bueno, la imagen quedó finalmente, llegó a su poder. Estamos hablando con Julián Sochi y Joaquín Sánchez Mariño, son periodistas ambos y son los autores de este libro, que es El Cuadro. ¿Cómo le llega a esta historia, Julián? Nosotros conocíamos la historia, a mí puntualmente esa imagen me quedó grabada y siempre me pareció muy potente. Joaco es hijo de un veterano de Malvinas y había un run run en el ejército, entonces un día viene Joaco, sabiendo lo que a mí me había marcado aquella imagen y lo que me interesaba, y me dice, mirá, está esto. Y bueno, averigüémoslo y empezamos a mover cielo y tierra, pero tanto para llegar a confirmar la situación como luego en el desarrollo, tuvimos muchísimas trabas, pero un día llega un mensaje, sé que me están buscando, si quieren hablar del tema estoy, bueno, y concertamos una cita en una situación totalmente surrealista. ¿Uno de los cadetes? Uno de los... De los ocho. De los cadetes. Digo surrealista porque estábamos saliendo de la pandemia, la ciudad semi apagada, dos, tres bares abiertos, muy pocas luces, esa tarde la policía bonaerense había rodeado de la Quinta de Olivos, horas antes Eduardo Dualde había dicho que había posibilidades de un golpe de Estado en la Argentina y nosotros nos juntábamos con el tipo que reivindicaba a Videla, con uno de ellos, y que había robado el retrato del dictador para boicotear el acto de Kirchner. Que está en actividad. Que está en actividad junto con algunos otros. ¿No fue estacionado? No hubo investigación. Ah, ok, la investigación fue de ustedes. La investigación fue de ustedes. Sí, pero oficial, digamos, se cajoneó todo. Claro. Y en ese encuentro él les ratifica lo que ustedes venían investigando. Sí, él llegó con mucha paranoia, como si fuera una situación de la posguerra fría. Sí. Bueno, saquemos la batería del celular, vamos al lado de la fuente, porque no me pueden intervenir la llamada. Ah, muy guerra fría posta. Sí, sí, como un juego de espías increíble. Y en un momento, queríamos que lo que él nos contara tuviera fidelidad en la transcripción. Entonces le dijimos, bueno, mirá, nosotros tenemos que grabar lo que nos cuentes, vamos a conservar tu identidad, pero para poner exactamente lo que nos decís, tenemos que grabar. Bueno, ahí nos permitió y fuimos desarrollando todo lo que fue pasando, que lo confirmamos sobradamente. Lo increíble es que cuando parecía concluida la historia o lo más difícil lo habíamos logrado, que era confirmar el robo, bueno, arrancamos a investigar notas laterales y tuvimos trabas de las que te imagines tanto del ejército como del gobierno. El gobierno tampoco quería que se sepa. porque no querían que se sepa que no era el cuadro original. ¿No? Sí, supongo que estarían protegiendo el mito tal como sucedió. Pero es medio absurdo, ¿no? Porque, digo, la potencia del mito no cae por eso. Claro, no es una réplica, una obra de arte. Claro, digo, o sea, el hecho simbólico en sí de Néstor Keane diciéndole a un jefe del ejército que baje esos cuadros de la ESMA ya superaba, ¿no? Digo... Sí, no había, para mí no había ningún tipo de daño a la imagen original. Sin embargo, pasaron dos ministros de defensa, tres equipos de comunicación del Ministerio de Defensa y los tres me decían, bueno, mandaba una carta formal, pedí, yo la mandaba. No quería. Mandaba otra. Claro. Nos postergaron y esto es algo que es la tragicomedia de este país, que así como el tipo que nos dio la nota nos dijo al lado de la fuente apaguen los teléfonos y después fuimos a un bar y nos dejó grabar, lo cual es un absurdo. Cuando lo vuelven a ver... El día que lo vimos, vamos a la loda fuente, todo muy guerra fría, después vamos a un bar, pedimos una cerveza y grabamos con el teléfono. Y después... Se relajó ahí. Es espectacular. Lo mismo pasa que nos... O sea, el día después del pedido es el Ministerio de Defensa y Ejército, Prensa del Ejército, de entrar al colegio militar para hacer una recorrida turística, cuando tengo un poco de sensaciones, finalmente me llama el vocero del Ejército o del Ministerio de Defensa y me dice, no, definitivamente se decidió, nadie puede entrar, no puede entrar nadie fuera del colegio por la pandemia, no que no entra nadie ajeno al Ejército. Ah. Ese día... Metió en la pandemia en el medio. Me dice eso y ese día Valenzuela, intendente de 3 de febrero, pone un tuit, se reabren las visitas guiadas, gratuitas, para el colegio militar sin reserva previa, solo vengan ahí y entran. Dije, bueno, listo, en esos dos universos sucedió nuestra investigación. Ahí ingresamos ese día a la escena del crimen. Claro. Para decirlo de alguna manera. Estamos hablando con Julián Xochitl y con Joaquín Sánchez Marinho, ambos periodistas que han escrito esta gran historia, el cuadro que relata el robo del cuadro original que después termina bajando, ordenando bajar, Néstor Kirchner. A mí me intriga la mirada de los cadetes. Hablamos de jóvenes, ¿no? ¿De qué tenían? Mi edad 38 tenían hoy, o sea, tendrían 19, tendrían 20 años. 20 años en el 2003. Sí. En el 4. ¿Y qué los llevó a hacer esto a contramano con el espíritu de época de gente que tiene nuestra edad? Yo tengo un poquito más que vos, pero más o menos estamos todas en la misma y veníamos de una época complicada. La respuesta la tenés muy a mano en cómo se explica la manera de pensar de la vicepresidenta electa. hija de militares y muchos de estos cadetes hijos de familia militar. O sea, casi todos los que participaron del operativo eran de familia militar, de tradición militar, que como Villarruel incorporaron, heredaron, fueron educados en una lógica y en un relato a contramano de lo que planteaba la época, ¿no? Claro, ahí se entiende. Nosotros, con el ingreso al colegio, de mi parte, confirmé algunos prejuicios, otros también con el transcurso de la investigación los fui sacando, pero todavía queda en el colegio militar un gen muy arraigado de defensa a los genocidas. En la visita guiada, el guía que nos llevó un señor muy simpático en un momento se pone a hablar de la tradición del colegio militar y dice, bueno, en este momento tenemos una misión, creo que en Haití, no recuerdo dónde, donde está el chosno nieto de Ramón Falcón a quien pinta como un mártir, el primer egresado de este colegio. Ah, casi como un héroe. No te cuenta quién es Ramón Falcón. Claro. ¿Entendés? Claro. Y la masacre de obreros que ocasionó, entre otras cosas. Después volvimos a ingresar al colegio también de manera semi-legal y estuvimos con el fotógrafo que es quien hace 70 años prácticamente está porque ingresó a los 14. Entonces, él tenía todos los negativos de todas las fotos de los directores. ¿No es cierto? Y él es una persona que en su gabinete de fotografía con no menos de 10, 12 alumnos alrededor que entran salen todo el tiempo 10, 12 cuando estábamos nosotros ahí reivindicaba abiertamente la figura de Videla y de Viñone. Viñone, el mejor tipo que conocí dentro del colegio según su textual y Videla una persona honesta un caballero un caballero mirá entonces ahí sobre el final porque no queríamos que nos echen obviamente le recordamos que durante la dirección de Viñone desaparecieron cadetes del colegio 6 cadetes 3 reaparecieron pero fueron torturados por error por error porque se confundieron un Pérez de apellido mirá vos qué mala suerte llamarse Pérez qué mala leche con todo lo que hay y lo torturaron y cuando volvió le dijo bueno usted es inocente esto fue un error eso está en juicio en uno de los juicios en los que se los condenó a Viñone que de hecho fue uno de los primeros presos después de cuando se reactivó la democracia la democracia Nico Julián Joaquín me quiero meter en la parte más detectivesca de la historia y es cómo fue el operativo del robo del cuadro lo que puedan contar mira acá siempre contamos que nosotros fuimos en búsqueda de muchos detalles para hacer del libro contar bien en detalle esto el operativo de la parte detectivesca y después con lo que nos encontramos es que fue una cuestión muy atada con alambre a las 12 están todos almorzando dale hola rápido saquemos el cuadro y rajemos siempre hay una guardia en realidad en el patio de honor del colegio militar y había un cambio de guardia con un punto ciego de 20 minutos o 30 que ellos conocían muy bien entonces ahí ordenaron una serie de postas uno subió la galería es arriba es un segundo piso como la galería de palmeras pero no techado y si hubo una especie de alguien que una campana una campana entraron lo sacaron pero digo que es como una cosa muy no fue algo sofisticado claro apaguemos las cámaras pero además de esto unos días antes como había un run run de que se iba a sacar el cuadro y de que había un operativo boicot en marcha los cadetes iban y le pedían al fotógrafo al que entrevistamos nosotros Luigi Villordo que el discurso de Villarruel es light al lado del fotógrafo y le pedían al fotógrafo que le sacaran fotos los cadetes le pedían sacarse fotos con el cuadro al fotógrafo como diciendo todos sabemos que lo van a afanar claro entonces se posaban con él o sea ese es el nivel de poca carpa con la que trabajaban digamos el cuadro es el libro del que estamos hablando esta muy buena investigación de Julián Sochi y Joaquín Sánchez Mariño que bueno pueden leerlo por más que Joaquín bien señaló hace principio la gente ya no lee hay gente que todavía sí hay algo que nadie se puede perder que está el testimonio de iglesias en el libro que ni se acuerda claro sí recuerdo perfectamente porque yo estuve el día en el que Néstor Kirchner bajó los cuadros que era productor de cuatro cabezas y estuve ese día entonces sí me acuerdo que formo parte del libro increíble donde termino a veces impresionante es increíble como un tenedor de paraguas del 25 de mayo de 1810 estaba ahí el mismo rol el mismo rol de ese pelle gracias a ambos por haber venido y felicitaciones por la investigación muy buena muchas gracias el cuadro recuerden Julián Xochitl y Joaquín Sánchez Mariño y Joaquín Sánchez y Joaquín Sánchez